Ya, habla. Canta, canta. No olvides. No olvides. Azul. Azul. Blue. Canta poesito. Canta. Uh-oh. Agarra mi teléfono Marta, que comienza ahí Ya es de un rollo de, ¿cómo se llama? De peste muy chiquito Porque el otro que había No, porque había Hay una caja ahí que en el piso Bye ¿No se acabó todo? ¿De la caja? Sí, hay uno más chiquito Que parece que no todo